...muy positivo, muy relevante, es decir que, bueno, en principio, cuando uno lo mira en términos relativos, el Chaco es una de las únicas provincias, es la única provincia junto con la Ciudad de Buenos Aires, que tiene más crecimiento de viviendas que nacimientos, y eso me parece que es un positivo, porque quiere decir que el déficit habitacional no se agudiza, sino que por lo menos se ha mantenido. Ahora, el problema sigue siendo grave, y eso lo tenemos que seguir explicándolo así, sigue siendo grave, necesitamos construir más viviendas, necesitamos ponerle mucha velocidad al tema de soluciones habitacionales, y este es el periodo considerado de los últimos 12 años, el último censo fue en el 2022, el anterior en el 2010, 12 años de políticas realmente habitacionales que han cambiado la tendencia, y eso que nosotros hubiésemos estado mejor si en los últimos 4 años de la gestión nacional anterior se hubiesen seguido financiando viviendas. Eso es importante recordar que entre 2015 y 2019, Chaco firmó cero convenios para construcción de viviendas, se desarticuló lo que era la operatoria Procrear, que permitió a muchas familias acceder a un crédito hipotecario accesible, y aún así, en promedio, logramos tener buenos resultados. Ahora, hubiesen sido mucho mejores con una política activa como hoy existe, digamos, en la provincia. ¿Qué sorteos se ven en este mes? Bueno, este mes, justamente hablando de viviendas, ya tenemos sorteos previstos para resistencia, el día 18 vamos a estar invitando a todas aquellas familias del ex Carragutá para una nueva convocatoria, así que estamos cumpliendo con esta palabra que les dimos, que parcialmente y en cada una de las entregas se va a garantizar un cupo para ellos hasta alcanzar la totalidad, y el día 21 vamos a estar sorteando para familias que tienen más de 10 años inscritos y que en los últimos dos años hayan actualizado sus datos, así que es muy importante que aquellos que no actualizaron y tienen esta prescripción y están interesados, hagan la actualización de datos, pero bueno, va a ser muy importante nuevamente que este sea el mecanismo de elección, de adjudicación, sorteos públicos, con escribano público, con la presencia del público y con padrones que están publicados. La verdad que nosotros no tenemos nada que esconder y es importante que el control lo podamos hacer nosotros a partir de nuestros registros, pero también la participación ayuda a que cosas que nosotros no podamos ver también puedan ser detectadas e informadas por los vecinos y vecinas de la ciudad. Bien, ¿cuál es el objetivo que se planean en este año? Es un año también muy particular, un año electoral, el último año de la gestión de Capitanía de este periodo, ¿cuál es el objetivo que tienen? Nosotros entregar 8.000 viviendas en toda la gestión, ese sigue siendo nuestro objetivo, inamovible, trabajando muy fuertemente para que esto se pueda garantizar. Ahora vamos a entregar viviendas en resistencia, seguramente vamos a estar entregando el día domingo viviendas en Laguna Blanca, ya tenemos sorteos previstos para los frentones y próximos a entregar 38 viviendas, nos estamos preparando con 50 viviendas en Pinedo, con más de 120 viviendas en Castelli, terminando 302 viviendas en San Martín, así que bueno, creo que el objetivo es inamovible porque la necesidad es enorme y entendemos que bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos para poder sobre todo llevar una solución permanente de este tipo y de calidad a muchas familias chaqueñas que lo necesitan. Diego, estamos ya en una fecha en la que se empiezan a definir candidaturas o tenías la intención de ser candidato intendente, ¿cómo va ese tema? Muy bien, la verdad que trabajando con mucha alegría y con mucho análisis de la situación y sobre todo integrando a muchos sectores, me parece que eso es lo importante, que nosotros tengamos no un candidato, sino una propuesta colectiva con un equipo de gobierno para la ciudad que se necesita, para la ciudad futura. Entendemos que esta ciudad es una ciudad compleja, pero no imposible de resolverla, sino que hay que abordarla de una forma inteligente. Entonces, nos preparamos para eso, para realmente gobernar una ciudad compleja, pero a la que queremos mucho y a la que elegimos. En esta recorrida que haces, que tomás contacto con la gente, con los vecinos, ¿cuál es sobre los problemas que tiene en la ciudad y que se podrían llegar a cambiar? Bueno, los problemas son muy claros y en muchas cosas hay que ser contundentes. Uno es el tema del orden, el orden ha generado un caos y una desorganización, la falta de orden, una desorganización de la vida de las familias. Entonces, todo es más complejo, no sabés cuándo pasa un recolector de residuos, no sabés si podés o no salir a determinados horarios porque tenés o no iluminación, no podés transitar en el centro. Tenés muchos problemas que tienen que ver con volver a generar una estrategia de orden a la ciudad y que esa estrategia de orden también facilite la vida a los vecinos. Y el segundo tema, claramente, es la iluminación. Muchos vecinos reclaman la falta de iluminación, la falta de luz, eso es lo que ha hecho que tengamos problemas de inseguridad. Es el mayor aporte que el municipio puede hacer para resolver el tema de inseguridad y a la vez también los espacios públicos se viven y se utilizan siempre y cuando tengan condiciones. La iluminación es un...